De acuerdo a lo que, digamos, marca la legislación con respecto a las asociaciones vecinales, convocamos, digamos, 20 días hábiles antes a la Asamblea General Ordinaria. Bueno, como está en la convocatoria, ¿no es cierto?, el orden del día es para la renovación parcial de la comisión, que este año es el vicepresidente, secretaria, vocal titular primera y cuarta y vocal suplente segundo, tercera y cuarta. Y como siempre, ¿no es cierto?, todos los años el estatuto señala que deben ser renovados los revisores de cuenta. ¿Se acercan nuevos socios? Bueno, lo que pasa es que, digamos, como iniciativa, el vecino no se acerca. Entonces, lo que hay que... Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a visitarlo, hablarlo. Yo he tomado, digamos, un poco así esa actitud de la convivencia, de la cotidianidad, y entonces cuando me encuentro con algún vecino que sé que no es miembro de... que no es socio, perdón, entonces lo invito. Particularmente hace ya más de un mes, además de invitarlo a asociarse, ¿no es cierto?, nosotros los invitamos a que participen de la comisión, ¿está? Porque realmente, ¿no es cierto?, hay gente que hace... desde que se inició la asociación vecinal, ya hace 10 años o más, forma parte de la comisión. Y entonces, por allí, ¿no es cierto?, la misma edad hace que no se tenga esa voluntad, a lo mejor, de asistir permanentemente a las reuniones. Más allá de que siempre aún... la gente está siempre acercando ideas, ¿está? Por eso es que nosotros tenemos un largo temario de cuestiones que vamos presentando permanentemente al gobierno municipal para... como gestiones. ¿Por qué, María? Porque en la misma medida que en su momento, hace 10 años atrás, las vecinales fueron... o hicieron una explosión en Coronda, hoy, varias de ellas, carecen de dirigencia, el desaliento del vecino, la escasa participación, hacen que prácticamente se caigan. Y yo me parece bueno que por allí una vecinal siga trabajando y esto, como me dice usted, de convencer, de tentar al socio es importante. Sí, yo creo que, de algún modo, es una problemática social. La no participación en instituciones que hacen a diferentes cuestiones de la sociedad, ¿no es cierto? En el caso de las asociaciones vecinales, la verdad que yo me lo he preguntado más de una vez también, ¿por qué no hay, digamos... la gente reacia a formar parte de la institución? Lo tiene el compromiso. Claro, ¿por qué? Porque dicen las comisiones, asistir a reuniones, por eso digo, acercar, acercan ideas. El tema es formar parte de lo que la ley marca, ¿no es cierto? Que es la organización.